Tomando con esta canción El último disco que me dedicó Quedó lo que siento en el corazón Que hasta me parece escucharla en su voz En cada verso la comprendo Y su triste letra aumenta mi dolor En mi sopella algún día sintió Y que solo entendí cuando me quita adiós Repita la una y mil veces Que quiero morir Repita ese disco hasta que se dañe Que yo se lo pago Y me anda explotear Ponga ese bracito Tan dulce que dicen Que ella se pone a poner Y me pinta en el verso Donde nos dejamos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Y una bulla con palito Y una bulla con la luz Y una bulla con la luz Y que yo se lo pago Y una bulla con la luz Y una bulla con la luz Tan dulces me dicen que ella se moría a dormir La frisa del brazo donde nos juramos Amarnos, amarnos, amarnos Hasta el fin Muchísimas gracias